Revisando los partidos de ayer en la cuarta fecha de la segunda división profesional Usted estuvo ayer en la bella ciudad y fresca de la ciudad de Jukuapa Sí, ahí estuve La fresca, ¿verdad? Sí, lo hice con sarcasmo, pero así, ayer estuvo fresquito No, 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 ayer estuvo fresquito Lo que pasa es que... Todo lo que digo, lo digo mal, lo digo con doble intención, lo digo con sarcasmo Ya no voy a decir nada mejor Hoy voy a ver de drama, yo me ando muriendo y él con el drama Muy bien, ayer Eric Silva 1 a 0 en el primer tanto del partido de Gualejo para el aspirante de Jukuapa Mire, ayer Eric Sito se nos perdió ¿Quién? Puso Eric, Eric Rivera, el Chele ¿Dónde ha jugado? ¿Quién es el Chele? ¿Cuántos títulos ha ganado? Mire, ayer nos fuimos a perder, ni con el Waze, ni con nada Yo conozco, pero como yo soy mal dando direcciones Esa cancha de Jukuapa Ajá, como yo soy mal dando direcciones Para que vea que soy tan mala Y Eric, no es que ha recorrido todo el país y todo el oriente Sí, pero dice que ayer no conocía Gratito Bueno, 1 a 0, Hugo Alejo Y este el 2 por 0 Sí, el 2 por 0 a Bilio Torres Para el aspirante Ahí estaban arriba del marcador Tenían bajo control todas las condiciones del partido Qué difícil de mantener ese 2 por 0 Ayer le pasó al Gerardo Barrios ¿Ajá, Gerardo Barrios? No, al Liberal Al Liberal, perdón Que era visitante aquí en local Y va ganando 2 por 0 Pero luego se le da vuelta al marcador Y el debut del profesor Marvin Hernández Con el Cacahuatique Le resulta un empate ¿Usted fue con quién? Con Eric Rivera Con Eric Rivera, ¿verdad? Elmer fue ayer Elmer fue Al Gerardo Barrios Ok, gracias Solamente eso quería Usted fue en Dragón, ¿verdad? Yo estuve en Dragón Muy bien Gracias Buenas tardes Sigue, continúe ahí Muy bien, entonces Luego ya en el segundo tiempo Se iba a venir el 2 por 2 Para el equipo del Cacahuatique Que iba a lograr empatar las acciones Y obviamente la gente del aspirante muy molesta También con el árbitro Con el técnico Con los jugadores Porque ya vienen de caer ante Dragón Y ahora vuelven a caer Bueno, un empate Que tampoco le subo mucho Solamente un punto El tabla de posiciones Ya eso es preocupante Bueno, ahí venía el centro Los goles al final Del equipo de Cacahuatique Los termina anotando Marvin Fuentes Marvin Fuentes El popular Boquín, ¿verdad? Sí, y Carlos Vázquez Y Carlos Vázquez La vía penal, el último Aquí venía el remate de piernas Uy, qué buena Tapada por parte de Aparecido siempre a Daniel Gutiérrez Aquí venía Boquín Daniel Gutiérrez En la portería del aspirante, ¿verdad? Sí En la portería del aspirante Y tiro de penalti Este es Boquín ¿Sí? Sí, Marvin Es Marvin No, es Carlos Vázquez El de penal Ah, muy bien Muy bien Y luego venía el gol del empate Al final un 2 por 2 En el debut No, no, no El primero lo anotaba Marvin Fuentes Y el segundo Muy bien, interesante Entonces debutó el profesor Marvin Javier Hernández Sacando un empate Un empate Un punto en condición Ahí está Qué golazo realmente ese Sí, buen gol Un punto como usted lo mencionaba Para el profesor La verdad es que el que acabó a ti Que como usted lo mencionaba Ha tenido una serie de empates Demasiados Pero la verdad es que rescatar un empate En esta condición Ahí está Mire, Eric Ya lo voy a enseñar Porque anda grabando eso ¿Quién? No tiene permiso A Eric No dice que se perdió Sí, se perdió Pero anda grabando Otras mujeres Y no le daba permiso yo Bueno Muy bien Ese problema Solvente No, un saludo para Lupita Yo la conozco a ella Es una amiga mía Dos por dos entonces Sí, dos por dos Dos por dos Al igual que el partido anterior ¿Ustedes platicó con nosotros? Sí, platicamos Y oigan las declaraciones Del técnico Del aspirante Muy interesante Duele Le llevamos un empate De esta manera Duele por las situaciones Que hemos venido trabajando Por todas las cosas Que se vienen dando Dentro del terreno de juego Trabajamos Creo que muy bien Se planifica Los partidos En base a A los juegos Que a los adversarios Y creemos que Los atinamos bien Pero a la hora de llegada Pues falta Un poquito de concentración Y la verdad que no No soy de ese tipo De personas Que viene a A responsabilizar al jugador En que en verdad Hay muchas cosas Que a veces se dejan de hacer Es una institución Creo que Con mucha historia Pero Con mucha tristeza Me pasa De las pocas veces Que he andado en fútbol Estar sacando Este tipo de resultados Que se nos escapan De la mano Este Compromisos Que deben De ser Ganados De manera De local Entonces Quizás muy triste Indignado Porque no es lo que uno Planifica Lo que uno trabaja Este Nosotros los entrenadores Como los jugadores Vivimos de De tener buen rendimiento Y al tener un buen rendimiento Pues por ende Vienen los resultados Lastimosamente No se están consiguiendo Y Y a veces Y a veces Quizás Cuando pasa la situación Es mejor hacerse A un costado Antes de que Las cosas Se vayan complicando Más Sabemos que Hay algunas limitantes Pero Pero también Hay gente que hace Mucho el esfuerzo El caso del doctor Guzmán Una persona muy entregada A esta institución Y una persona Que también Hace su aporte Pero Si dentro de lo deportivo Está Pues entonces A veces Sacar los resultados Es lo que le da vida Y hoy esta tarde Nos vamos tristes Porque local Nos empatan Prácticamente Cuando el partido Lo teníamos ganado Bien profesor La carga física También de haber jugado Fin de semana Hoy entre semana Y el partido Que se viene también Puede estarle afectando A los jugadores Bueno pero Domingo jugamos Hoy es el partido Que se juega entre semana Podría tal vez afectar Para el día domingo Pero Hoy teníamos que estar Sí o sí No estuvimos Este Unas desatenciones En la charla Se fueron Fueron puntuales Esas situaciones Se habló Que no los podíamos Desconcentrar Que no los podíamos Meter un penalti bobo Y como que tuviera La bolita Pues nos metimos Un penalti bobo Y eso le da vida Al equipo Y luego una desconcentración En prácticamente Los últimos dos minutos Nos vienen a A sacar el empate Y bueno Y hay cosas que Al aficionado Se le entiende Muy consciente Uno Que se puedan identificar Con la Con la institución Y que puedan Decir lo que quieran decir Pero muchas veces La gente no sabe Lo que se vive El entorno De las instituciones Y no justificarse Porque la verdad Es que uno acepta Este tipo de compromisos Y es eso la palabra Compromisos Pero algunos No como que No somos tan responsables De lo que debemos De estar haciendo Y como le repito Pues estamos a la disposición De lo que pueda decidir En este caso El presidente El club Porque en verdad Que lo importante Es sacar adelante La institución Y cuando las cosas Nos están dando Se va uno muy triste Y si hay que hacer Un paso al costado Hay que hacerlo De manera profesional Porque es por la causa De la institución Y agradecido con Dios Primero por el resultado Luego por la entrega De cada uno de los muchachos No fue fácil Levantarnos de un 2 a 0 Tuvimos que arriesgar Prácticamente Cambié toda la zona De arriba Hice los 5 cambios Porque el partido Así lo requería Pero lo importante Es que dio resultado Y al final Nos llevamos algo Era importante Mantener la distancia Con este equipo Porque si nos ganaba Eran 7 puntos Que se nos iba arriba Y seguimos a 4 puntos Que en cualquier momento Yo sé que el equipo Va a mejorar Y vamos a salir De la posición En que estamos Y por supuesto Vamos a apuntarle A ser uno de los clasificados Profesor ¿Qué le puede hacer Faltando al Cacahuatique Para salir de esos empates Consecutivos o repetitivos? Es tema de actitud Porque hay buen equipo Hay muy buen equipo Entonces la cuestión Es actitudinal Y algunos errores básicos Que se cometen Desordenes tácticos Dentro de la cancha Que por supuesto Voy a tener la otra semana Para trabajar en ese sentido Porque el fin de semana Tenemos otro partido En 2, 3 días Y queda muy poco Para trabajar Tuve nada más Un día para trabajar Pero estoy satisfecho Más con la actitud Con la entrega Que con otra cosa Vámonos al Barraza Ayer estuvimos En horas de la tarde En el Barraza Viendo el partido Mire esto es importante Lo que hizo Dragón Esto me gusta Dragón hizo el pasillo Al campeón Sí Sí, muy bien Hubo placa, ¿no? No, sí, ¿verdad? Un pasillo y una placa Eso me gusta Este es el El deportivismo Como dice mi buen amigo El Foxy Gómez Y obviamente Que es el fair play El juego limpio Sí El deportivismo Debe permanecer Indistintamente De las circunstancias Que te rodean El deporte Sí, claramente Lo reconoce Dragón El campeón platense Lo llega a visitar Y de paso Le roba los tres puntos Sí Pero dígalo con cuidado Porque aquí hay alguien Que se puede Se puede molestar Aquí llegaba el uno por cero Este Ayer Ese partido es todo suyo Se lo regalo Sí, estuvimos ahí Que hayamos estado Tan atentos del partido Póngalo en tela de duda Porque teníamos unas conversaciones Que ya está en mi mente Juan Camilo Delgado Que golazo le salió al colombiano El uno por cero Para el equipo de Platense Que llega a diez puntos Ya vamos a actualizar Que lo se va también Otro remate Bien Oscar El pavo Sánchez Enviando la pelota Al tiro de esquina Fermín Morales Decía que terminaba La primera parte Los primeros cuarenta y cinco minutos Vámonos al segundo tiempo En el segundo tiempo Dragón Mejoró Pero no pudo encontrar El rendimiento Digo La conjunción Y sobre todo el gol Tuvo una oportunidad Del empate Que ya veremos más adelante Jodiel Don Morales Muy bien También Anunciaba hace poco En sus redes sociales La última incorporación Levin Espinal Que jugó Jodiel 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 Ryan Zúñiga El centro que llegaba El cabezazo de Zúñiga Que se iba también Desviado Metía el recorte El equipo del platense De Zacatecoluca Que intentó Aunque Dragón Me parece mejoró mucho En posesión de pelota En el segundo tiempo Esta es una tapada Ahí el segundo gol No apareció el penalti No aparecieron los penaltis No estaban en el resumen Mala edición entonces Del productor Pero ahí No culpemos Ya sé a quién vamos a culpar Ahí tiene toda la razón Mala edición Para quien sea José Antonio Maravilla José Antonio Maravilla Anotaba el segundo Ya cuando Dragón Se volcaba Buscando el ataque Descuidaba la zona defensiva Y aparece en el contraataque O contragolpe El equipo del platense Anotando el 2 por 0 Definitivo Decía que Josiel Tira un penal Lo para el cancerbero Después Juan Camilo Delgado También Erraba Fallaba otro lanzamiento En tiro de penalti Para el equipo del platense Estrellándolo En el larguero De la portería norte Del barro Muy bien Entonces en el primero Méritos para el larguero Y en el segundo Lo falla el pateador Lo falla